¡Uy! ¡Uy! Tranquilo, Pablo. ¡Cambia, cambia, cambia, cambia! ¡Eso es! Buenas. ¡Estoy bien! ¡Ay! ¡Ya! Tranquilo. ¡Vamos! Laa. Vamos. ¡Vamos! Muy buenas. ¡Uuuay! Al otro lado. Ahora siga al fondo. Pégala, pégala, pégala. Bien, bien. ¡Buenas! ¡Gol! Sí, 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 sí. Bien, Beto. ¡Bajarla, bajarla! ¡Bajarla, bajarla! ¡Bajarla! 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 ¡Buenas! ¡Por arriba, vamos! ¡Por arriba, tío! ¡Bajo por arriba! Hazlo tú, hazlo tú. ¡Bien! Beto. Pégala. ¡Bajarla, venga, venga! ¡Bajarla, venga! ¡Bajarla, venga, venga! ¡Bajarla, venga! ¡Venga, Rafa! ¡Buenísima! ¡Bajarla! ¡Morra! No tengo ni idea quién son... ¿Quién son? ¡Bajarla! 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 ¡Moros! ¡Moros! ¿De dónde son estos? De Carabanché. No sé dónde son... ¡Colegio Moros, digo yo! Pero de la zona del cinturón... ¡Dil Colegio Moros, ¿verdad? Sí, tampoco, no sé dónde está. No, ni yo tampoco. En Carabanché, ¿no? Todos son de esta zona. ¡No! ¡La Primera! No hay nadie a segunda, hombre. No hay otra nadie al solado. Intenta alterrar un poquito. Vamos, vamos, vamos. El fin y la semana pasada... ¡Ayyy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Megarón! ¡Venga, vas! ¡Tira, vas! ¡Tira! ¡Pasa ya! ¡Gira! 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 ¡Venga, arrajo! ¡Atrás! ¡Gira! ¡Atrás, hombre! ¡Atrás! ¡Venga, vamos! ¡Han pegado! ¡La chunca de los bravos! ¡Tiene una velocidad! ¡Ay! ¡A dónde llegue! ¡Me ayuda! ¡Cuidado! ¡Ya, ya, ya! ¡Acompañar! ¡Acompañar! ¡Está en pará! ¡Quiero, se ha ido, se ha ido! ¡Oh! ¡Hombre, un rechazo, o algo que hacéis ahí con el pará! ¡Dale, busco! Mira, 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 aquí va, lo batía al palo. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No! ¡No, no! Con la mano, la ha metido con la mano. Y menos mal que la ha vencido. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vestre por delante! ¡A ver, cuida ahí! ¡Salir, salir, salir! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Vamos solo! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué golazo! ¡Qué carrera! ¡Uy! ¡Y es que me encanta! ¡Movendo! ¡No, odio no! ¡Odio 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 no! ¡Solo solo! Yo siempre te he dicho que si estuviera sola... ¡Solamente! ¡Al otro lado, Nacho! ¡Si no tuviera nada que hacer! ¡No soy él! ¡Pídelo! ¡Pero...! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahí está el juez! ¡Claro! ¡Claro! ¡Wow! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Qué es ahí, Pablo! ¿Se ha levantado? ¿Se ha levantado o...? ¡Bien! ¡Se ha levantado! ¡Se ha levantado, eh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Se está abierto! ¡Muchas gracias! ¡Ahí! ¡Ábrete! ¡No te basta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Qué regalo! ¡Lo has hecho! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! ¡Que no! ¡Claro! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para la jugada! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tranquilo! ¡No hagas esto en directo! ¡Va a durar un poquito! ¡Tranquilo! Están perdiendo la posición. ¿Sí? Tranquilo. ¡Joder! ¡Controle! ¡Controle! Tranquilo, al centro, al centro. ¡Eso es! A ver, pero siempre perdés. ¡Tranquilo! 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 ¡Franquilo! ¡Tranquilo! Métese ahí, ¿verdad? Métese ahí, ¿verdad? Métese ahí. ¡Franquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo en la cabeza! No, este balón... ¡Ya está! ¡Tranquilo! ¡Eso es! ¡Dranquilo! ¡Levántate! ¡Buena! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Tira, tira! ¡Venga! ¡Qué machista! ¡Ahora sí! ¡Venga, ahora! ¡Va un pila! ¡Va un pila! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, aquí vas! ¡Bien, aquí vas! ¡Venga, aquí vas! ¡Vean, Quique! ¡A mí no lo ha pasado! ¡Qué bueno! ¡No lo pasé a casa grande que nos hizo! ¡Ejo al écharse! ¡La barata! ¡Dobla, dobla! ¡Por la mañana! ¿Te parece un poco? ¿Te parece un poco? Eso era matarlo a peón. ¿Y eso lo tuvo? No, las cotorras. Las cotorras. No, no, que los vea. Se eliminan todos. Que sí, que son los dos colorines así que son... No, eso, te lo he dicho, un aplaudir. Entendido, no ha alejado. Uy, casi rematado gol, ¿eh? ¡Casi se acaba el gol! ¡Uy! ¡Pero a mí no! ¡Ven mucho a la cruz! ¿Eh? El más corto, más... ¡Vamos! 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 No la he visto, tío, no la he visto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué feo! ¡Al toque! ¡Al toque! ¡Venga! 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 ¿Por eso?